Hola amigos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Son palabras de Jesús que aparecen en el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. A primera vista, el seguimiento de Jesús tiene algo de masoquista, de desprecio a la alegría de vivir. Pero esta primera impresión es errónea, porque seguir a Jesús es apostar por el hombre. Es descubrir que el amor es la clave más profunda de la vida. Es confiar en Dios. Y es trabajar por un mundo más humano. Es moverse en un horizonte de esperanza. En una palabra, seguir a Jesús es el mejor camino para ser humanos de verdad, como los hijos de Dios. Lo que nos trata de explicar el Maestro en el breve fragmento del Evangelio que he proclamado es que, para ser sus seguidores, hay que remar contra corriente. Y ese camino de libertad tiene su precio. No vamos a conseguir lo que el mundo entiende que son éxitos, ni vamos a cosechar aplausos de los que nos rodean. En este sentido, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos, y aceptar que nos critiquen como criticaron a Jesús. Pero lo que importa de verdad es ser personas auténticas, vivir de forma coherente, y seguir por donde nos lleva el Evangelio. Te espero el lunes en Dios Existe V.